Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. José José abandonó el hospital y ya se recupera en casa. El príncipe de la canción no deja de luchar. Tras haber regresado al hospital debido a complicaciones de su organismo para asimilar los alimentos, José José permaneció varios días en recuperación en espera de recuperar algo de peso, y por fin hubo mejoría. Y es que el príncipe de la canción ya abandonó el nosoconio, luego de que pesaba 45 kilos y de que los médicos dijeron que ya no había mucho que hacer por él. Fue su hija Marisol Sosa quien confirmó la noticia a través de Twitter. Sepan que mi señor padre, José José, ya está en casa, apapachado y consentido, mejorando día a día de la mano de Dios. Fue parte de su mensaje. Cabe recordar que desde marzo de 2017 hemos visto a José José ir y regresar del hospital, y la pérdida de peso es evidente. El 5 de enero pasado fue cuando volvió al hospital de nutrición. En ese momento medios aseguraban que su familia esperaba lo peor, y los médicos le daban un mes de vida, a lo mucho, 2. Él ha luchado mucho, siempre ha puesto de su parte, pero su organismo ya no puede más, ya es mucho sufrimiento para él. Revelaba una fuente cercana al cantante. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!